Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Fibo y esta vez quería mostrarles algo que me está sucediendo a mi quizás a muchos de ustedes les esté pasando porque también lo he buscado en algunos foros y al parecer le está pasando a varios jugadores puede que a muchos no, no se sabe que si es un bug y es la situación con la lámpara entonces voy a mostrarles un momento que es lo que pasa porque ahorita, bueno a mi nunca me ha pasado con Arthur sino que ahorita estoy con John y cuando vengo a buscar mi lámpara ya que está oscureciendo no la encuentro normalmente cuando tenemos a nuestro personaje y nos bajamos del caballo tendríamos que tener nuestra lámpara entonces me llamó muchísimo la atención porque la necesitaba para buscar unas cosas en un lugar muy oscuro entonces no la encontraba y que es lo que pasa, que parece que el bug hace, bueno no sabes si es un bug en realidad yo supongo que sí, porque no es muy normal que pase, lo que está sucediendo es que la lámpara se queda en nuestro caballo una vez que nosotros la equipamos y nos bajamos de nuestro caballo podemos guardar la lámpara, que se yo saco el hacha, guardo la lámpara y ahora sí, cuando voy a buscar mi lámpara, ahí está entonces me estaba pasando esto y la verdad me tenía malísimo porque trataba de buscarla inclusive fui a una tienda a ver si la compraba y no estaba entre los artículos que se podían comprar y no sabía que era lo que pasaba entonces estuve buscando en foros y me encontré la información, ahorita no recuerdo cuál fue el usuario que puso esto porque la verdad leí el comentario y me vine de una vez a hacerlo entonces aquí me encontré que cuando subimos al caballo y pues equipamos nuestra lámpara nos bajamos con ella y ya la tenemos equipada entonces chicos para los que les esté pasando este problema no se preocupen nada más va el subirnos a nuestro caballo y buscarla de nuevo y la tenemos entonces también si se desaparece porque también hice la prueba guardando la partida, saliéndome y volviendo a entrar y me di cuenta que me pasaba lo mismo, perdí a la lámpara otra vez pero no la perdemos del todo sino que la perdemos como en nuestro bolso y está en nuestro caballo todo el tiempo entonces ahí lo tienen chicos, cómo solucionar el problema de la lamparita para los que la tengan entonces les dejo la solución ahí, espero que les sirva montones a mí la verdad me sirvió porque la verdad estaba malísimo con esto entonces pues nada chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido para solucionar este problema y pues un pulgar arriba me ayuda muchísimo como siempre les digo y si son nuevos en el canal pues son bienvenidos a unirse y nos vemos en el siguiente video chicos, aquí voy a seguir en la Red Dead Redemption a ver qué cositas más me encuentro porque la verdad lo dejé bastante rato a ver si pues Rockstar actualizaba o algo así pero al parecer no le ha metido como mucho si saben de algo interesante pues ahí coméntenlo y nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego no si si por lo que quieres la otra no 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 y Gracias.